y tenemos aquí el stand de peluche, de variedad de Star Wars, aquí hay uno de Mario Bros, esa es la que es como Annabelle, ya estoy en el famosísimo parqueito, vamos a ver qué podemos conseguir hoy, solo en Guatemala se pone a bailar contigo, es la era de hielo, la era de la cumbia, vean esta catra de He-Man, está esa felpada, qué hojasos, aquí tenemos a los Baby Muppets, este E.T. está bien chilero, a la parte tenemos a Topo y yo, el E.T. cuenta con capucha, esta bananita de Fortnite está bastante cool, se ve bien, bien, no sé, está bien chilero la verdad, uff, tenemos a Carnage, pero esta sí es la parte más terrorífica del lugar, y con mi buen brother Hans me estoy llevando este dinosaurio de Jurassic Park, va a ser el nuevo dinosaurio de Club 3D, tenemos la nave de Trunks, a ver un vistazo, ahí va, ahí está, no, ese es Bulma, es Bulma en la nave de la cápsula Corp, la nave donde Trunks viaja al pasado, el mismo Trunks del futuro, tenemos al Androide 17, un Vegeta muy calzón, tenemos a Smooth Criminal, ahí está, Michael Jackson y el maestro Roshi, ese Goku, Goku trabajador común, muchos recordarán a este personaje, otros no, de Dragon Ball, era una chica que al estornudar cambiaba de personalidad, podía ser muy buena o una personalidad muy mala, como esta que la personalidad mala, pero esta sí lo hicieron parecido, así va, el de 12 pulgadas, cierto, y a la paz ya, ya traten, así hablaba él. Si reconocen estas figuritas, a estos personajes, pues definitivamente son niños que crecieron en los años 90, los transmitían por Nickeloreon, un canal famosísimo, y retrocedamos un poquito más el tiempo con Voltron, está bien cool, está completísimo, tenemos este hombre de fuego, este es un Digimon, creo que es de la cuarta generación, tenemos aquí un Cobra, buenísimo, que cool, tenemos a fin el humano, pero algo que me pareció bastante genial, fue esta Sailor Scout, de Sailor Moon, bastantes piecitas, miren este, no podría faltar un poco de Star Wars, hey, que cool, tienen las piezas como de ahí, o sea, se le colocan esas piezas, es el C-3PO, que es desarmable, prácticamente está el esqueleto, y pues su cuerpo, tenemos este Runhaku, creo que así se pronuncia. Espero se lo disfruten, de verdad este video va a estar en todo, así que ya saben, suscríbanse al canal, denle su like, y no se olviden de seguir Club 3D Colecciones, claro que sí.